Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de innovación, liderazgo y emprendimiento para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bueno, ya ustedes lo oyeron, el señor Carlos Sicilia nos va a acompañar en Gerencia para Todos Radio. También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen, nos escuchan y nos ven en la amplia plataforma de medios radiales, televisivos, web, prensa y redes sociales, que pueden consultar todos los horarios de nuestras emisiones radiales, televisivas y web a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. También quiero aprovechar para hacer una pausa comercial y hablarles de ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Tener un programa de seguro sólido es sentir que todo va a ir bien. Por eso, yo cuento con el asesoramiento de ARP Group, Sociedad de Corretaje, un servicio exclusivo, personalizado, con herramientas de atención en línea y acompañamiento en caso de siniestros. Visítanos en www.arpgroup.net. ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y bueno, como siempre les decimos, es necesario construir tu propia máquina financiera a tu escala y de una manera orgánica para que en forma de espiral vayas ampliando esa máquina financiera y poder surfear la inflación. Queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito a nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, reportando los avances que han tenido aún en las circunstancias más difíciles aplicando la fórmula de Gerencia para Todos que está en nuestras redes sociales. Además, les invitamos a que visiten nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección de los programas de aplicación de la máquina financiera, tanto de radio y televisión. Queremos agradecer la sintonía y, por supuesto, recordarles, como siempre. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba Gerencia Todos. ¡Gracias!